Se dispondrá de un vuelo adicional diario desde este miércoles 28, hasta el sábado 1º de septiembre, detalló la aerolínea y agregó que estos vuelos tendrán una tarifa entre 100 y 300 mil pesos por trayecto. www.pid.twitter.com barra mecero da baullón, avianca, arroba avianca, august 28, 2018 De esta manera avianca indicó que operará tres vuelos adicionales en diferentes horarios durante estos días completando de esta manera ocho vuelos diarios en esa ruta, cuatro de ida y cuatro de vuelta dando un total de 500 sillas adicionales durante los tres días anteriormente mencionados. La carretera fue cerrada desde el pasado domingo, 26 de agosto, por la caída de piedras, los desbordes en quebradas y derrumbes entre los municipios de Pipiral y Guayabetal, según, el último reporte de Cobiandes concesionario encargado de la vía, la solución de la contingencia tendrá un valor de 100 mil millones de dólares.